La vida y el triste final de Marina Baura. Nacida como Julia Pérez en Galicia, España, se trasladó con sus padres y su hermano Jesús a Venezuela cuando tenía 15 años, en 1956. Comenzó su carrera profesional a principios de la década de los 60 como modelo en El Show de Rennie, una variedad popular, programa conducido por Rennie Otolina y transmitido por Radio Caracas Televisión. Posteriormente, estudió arte dramático bajo la dirección de Paul Antillano e hizo su debut en la serie de televisión de Benevisión Cascos y Cosas de Casa. Después de eso, trabajó con Simón Díaz en una comedia de La Quinta de Simón mientras interpretaba pequeños papeles en varias telenovelas. Baura recibió su primer papel protagonista en Lucecita del año 1967 que obtuvo críticas favorables con su actuación como protagonista. Luego, se convirtió en actriz principal en varias producciones entre ellas La señorita Elena de 1967 Rosario del año 68 Lisa Mi Amor del 69 y De turno con la angustia también del 69 antes de regresar a RCTV como actriz en el año 1970 Mientras estuvo en RCTV Baura protagonizó varias telenovelas como Cristina del año 70 La Virgen Ciega del mismo año y especialmente en La Usurpadora del año 1971 donde tuvo un importante doble papel También protagonizó La Italiana del año 73 La Indomable del 74 y Valentina del año 1975 donde interpretó su segundo doble papel Otras de sus aportaciones fueron Resurrección de 1977 Silvia Rivas divorciada del mismo año Televisión Confidencial también de 1977 Mabel Valdez periodista del año 78 Natalia de 8 a 9 de 1980 Chao Cristina de 1983 y Muros del silencio del mismo año En 1974 RCTV emitió Doña Bárbara basada en la novela de Rómulo Gallegos y con guión de José Ignacio Cabrujas Baurá fue seleccionada para interpretar el papel central previamente establecido para María Félix en la película clásica de 1943 La versión de RCTV fue el primer programa de televisión en color realizado en Venezuela así como la primera telenovela emitida en Europa Durante el mismo periodo protagonizó miniseries basadas en las novelas de gallegos como Canaima de 1976 y Sobre la misma tierra del mismo año así como en La Balandra Isabel de Guillermo Beneses llegó esta tarde de 1977 posteriormente coprotagonizó con Doris Wells la película de gallegos La hora menguada de 1984 Vaura se retiró voluntariamente en el año 1984 aunque finalmente regresó a la actuación en 1990 por invitación de Cabrujas para encarnar el papel central de Emperatriz Jurado en Emperatriz producida por Marte Televisión y transmitida por RCTV Luego en el año 2003 hizo una aparición especial como invitada en la exitosa telenovela en Benevisión Costa Rica Sus créditos cinematográficos incluyen Yo el gobernador de 1965 coprotagonizada por el humorista José Lo y El reportero del año 1968 formando equipo junto a Amador Ben Dayan posteriormente interpretó un papel secundario para Amparo Ribelles y Julio Alemán en La Viuda Blanca del año 1970 y coprotagonizó con José Bardina Bodas de Papel Vaura Vaura se casó con Hernán Pérez Belisario con quien tuvo una hija Mónica Pérez Pérez antes de retirarse de RCTV Finalmente Hernán y Vaura se divorciaron en 1992 más que amistad era hermandad el talento unió a Carmen Victoria Pérez Marisela Berti y Marina Baura en los pasillos de RCTV pero la empatía anudó una relación que sobrevivió al tiempo y a la distancia la reciente desaparición física de la icónica animadora refrescó la imagen de otra mítica figura que se retiró en el cénit de su carrera Marina el nombre de la mirada punzante y la voz profunda Baura el apellido de trabajos aplaudidos por público y crítica Marina Baura capítulo imprescindible en la historia dramática de la televisión nacional en el año 1990 encabezó el elenco de emperatriz para apoyar a la productora independiente de su esposo Hernán Pérez Belisario Marte Televisión luego transcurrieron 13 años para reaparecer en Cosita Rica de Leonardo Padrón y tres más para hacer lo propio en Soltera y Sin Compromiso en 2013 trabajó en la producción radial Los Miserables de Alberto Cimino y tras mudarse a Miami grabó Poseída y Eva la Trailera sus últimos trabajos realizados en el año 2016 muchas gracias por escuchar la historia de vida de Marina Baura os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!